... ... Cámara de Pablo, el lunes por la tarde... Lindo potiche, eh? Sí, 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 lindas las copas, muy lindas las medallas, pero la verdad que las copas... ...con 70-30... Fueron muy lindas, en categoría 2017-2018 en Copa de Plata, Independiente de Ataligo fue el campeón, Libertad fue el subcampeón... En Copa de Oro, Atlético Charata fue el campeón, Unión de Sunchales el subcampeón, tercer puesto para Carol y Atlético de Rafaela el cuarto puesto. En categoría 2016 en Copa de Plata, Atlético de Rafaela y Argentino Humberto, el uno y el dos. Copa de Oro, Federación primer puesto, Escuela de Fútbol La Banda el segundo, Quilmes y Esportivo Norte... ...completaron el podio en categoría 2015 en Copa de Plata, Unión fue el campeón, Libertad el subcampeón. En Copa de Oro, Milton Melgar de Bolivia fue el campeón, Peñarol el subcampeón, Independiente de San Cristóbal terminó en la tercera colocación. En categoría 2014, Copa de Plata, Atlético Neuquén fue campeón y el subcampeón Grupo Equipo de Rosario. En Copa de Oro, Colón de Santa Fe le ganó la final Atlético de Rafaela, quedando tercero Argentinos, Maipú, Tres Isletas, Chaco en la cuarta colocación. ¿Argentino es Junior, eh? Correcto, así es. En categoría 2013, en la Copa Institucional, Lobos del Sur fue el campeón, ganándole la final a Maipú, Tres Isletas de Chaco. Categoría 2013, Copa de Plata, Vélez fue el campeón, Argentino Humberto el subcampeón. En Copa de Oro, Talleres de Córdoba le ganó la final a Colón, Milton Melgar quedó tercero y Esportivo Norte de Rafaela en la cuarta colocación. Categoría 2012, en Copa de Plata, Atlético de Rafaela fue el campeón, Escuela 8 de Diciembre el subcampeón. En Copa de Oro... Yo digo 8 de Diciembre, te... Me vendí en un compromiso. Sí, porque no lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo. En Copa de Oro, Atlético de Rafaela fue el campeón, ganándole a Racing, Sarmiento Lavanda y Talleres de Córdoba completaron el podio. En categoría 2011, Verde, porque se jugaron dos campeonatos. En Copa de Plata, FIDXT de General Pico fue el campeón, ganándole a Atlético de Rafaela. En Copa de Oro, Independiente de Avellaneda fue el campeón, le ganó la final a Colón. Jugando muy bien realmente. Independiente? Independiente también, pero Independiente... Con muy buenos jugadores. Sí, exacto. Muy buenos jugadores realmente. Categoría 2011. 2011. Un día espectacular, Independiente. Amistad de Perico salió tercero y Unión de Sunchales salió cuarto. ¿Perico? Así es. Este equipo, Amistad de Perico, es el que dejó afuera boca. Ah, mirá vos. Es el que dejó afuera boca. Con varios cuestion en el equipo. Por eso mal de saludos, porque seguramente algún familiar tiene aquí en Sunchales. Uno a cero le ganó a Boca y lo dejó afuera. Exactamente. Y en la categoría de 2011, pero la Copa Blanco. Ben Hur fue el campeón en Copa de Plata, ganándole a Ferro. Y en Copa de Oro, Ñul, su aboy de Rosario le ganó a Atlético de Rafaela, quedando campeón en su campeón. Moreno de Puerto Madryn fue el tercer puesto. Y San Martín de San Juan en la cuarta colocación. Amistad de Perico. ¿Amistad de Perico? Sí, sí, sí. No, 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 no. Amistad de Perico. Pero de Perico. De Perico, sí. En definitiva. Correcto. El fútbol de la liga, bien posicionado, teniendo en cuenta la exigencia que tiene este torneo. Fútbol de la liga, Atlético de Rafaela perdiendo varias finales en Copa de Oro, en Copa de Plata, Ben Hur, Ferro, Atlético, Libertad, Unión. Exactamente. Estuvieron todos ahí metiditos. Bien, a la altura entonces. Sí, 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 la verdad que sí. Los equipos que están jugando ahora los seis mejores clasificados, sí, de lo que habíamos dado antes de la liga Rafaelina, están también peleando, estuvieron peleando en Copa de Oro y Copa de Plata.